Tu 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 Mela pa que vengue y chupame la. Sube, mela pa que vengue y chupame la. sube me mela pa que vengue chupa mela, 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 sube me mela pa que vengue chupa m Mela pa'que vengue chupame la. Mela pa'que vengue chupame la. Se los dije que yo soy el rey de la tendencia, eh, Papá Taiga, el matón de matones, jota matón y ando con Linares, colorea los que están en blanco, Kaylin Cass, Daniel RD, el babysito RD, Gino Real, Brian Real, Yello Real, Ela Real, la 70-18, cuando vaya in the house, Villamella en la casa, cachimán en la casa, nego.